Llegaron allá a mi casa, pateando las puertas. Después cuando patearon las puertas, dijeron que nos levantáramos, que eran del Ejército Nacional. Entonces yo vine y abrí las puertas. Cuando yo abrí las puertas, salió este Robins, uno que me acompañaba ahí. Y le dijeron, levántate, que vamos allá a hacerte unas preguntas. Entonces cuando él se lo llevan allá, yo le digo, pero si ustedes son del Ejército, ¿por qué no me hacen el favor y se identifica? Dijeron, no, huevona, vete para allá, entro y cierra las puertas. Enciérrate, desgraciada, me dijeron. Entonces yo no le hice caso porque yo dejé la puerta abierta y entonces yo le seguí atrás del muchacho. Cuando el muchacho salió de allá, lo trajeron de allá, que ya no era, que llegaron preguntando por Nilsson cuando llegaron allá a la camioneta. Entonces él lo suelta, él le dice, huevón, le dieron dos patas, huevón, me haces el favor y pierde. Fue cuando él vio a mi mamá que estaba ahí llorando dentro del carro. ¿Cuándo encontraron a tu mamá? Eran las tres de la madrugada. ¿Qué hicieron ustedes inmediatamente después que se fue el carro? Nosotros hicimos un personal de aquí mismo de la vereda y nos dirigimos allá a la policía. ¿Qué le dijeron a tu mamá? A Chinú llamando a la policía entonces, reponiendo a los que estaban ahí. Después salieron los de ahí de San Andrés en busca de ella. No, pues lo que nosotros miramos es que la pelea más que todo, mano, el gobierno viene dándonos por la cabeza de nosotros, no es sino por la tierra y por los puestos más que todos. O sea, por, ¿cómo se llama? Por el poder político de ellos, del gobierno. Bueno, vamos a decir los blancos nada más de sangre. Tiene que ser el gobierno nacional. Porque antes no había esto. No había que mataran a los indios porque el indio era bruto. No sabíamos. Y ahora como los hijos, nuestros hijos saben, y ahora andan persiguiendo a los hijos. Porque saben que no quieren que haya, que gobiernen los... Si hay un indio que sabe leer, lo quieren matar. Sino que haya blanco todo, que seamos blancos todos. ¡Gracias!